No tengo una bola de cristal para adivinar lo que va a pasar. Pero sí tengo una lupa para leer la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales y darme cuenta de que es una reforma neoliberal que beneficia a las grandes corporaciones como Bayer, Monsanto, Dupont, Pioneer, Singenta y va en contra de los campesinos mexicanos. Una traición a México para quedar bien con los Estados Unidos sin importar que eso significara un desastre para nuestro campo. Afortunadamente logramos desechar y tirar a la basura esta iniciativa que claramente amenazaba nuestra biodiversidad y nuestra seguridad alimentaria. No se puede privatizar la vida. Nuestras semillas son la herencia de sabiduría de nuestras abuelas, nuestras madres, de las cuales hemos vivido y de las cuales estamos viviendo. Por suerte ya se publicó la Ley Federal de Fomento y Protección al Maíz Nativo que pone a salvo al maíz de cualquier intento de privatización. El maíz es nuestro alimento y nuestra cultura, nuestra identidad y nuestra carne, nuestra sangre, nuestra primera gracia divina. Tenemos que hacer leyes como esta para proteger todas nuestras semillas, leyes que beneficien primero que nadie a nuestros campesinos que son quienes nos alimentan. Tenemos derecho a una alimentación sana, basada en verduras, frutas y semillas, sin animales y libre de violencia. La Cuarta Transformación avanza hacia la protección de nuestro patrimonio contra todas las amenazas que vengan de donde vengan serán enfrentadas con la alegría de la obra en común de un pueblo al que le pertenece la tierra, porque él a su vez pertenece a la tierra. Todo el dinero y el poder de las transnacionales no tienen la fuerza de un solo latido del corazón de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!